¡Hola! Y mira como tengo el suelo de desastroso. Ahora lo tengo que ordenar todo en mi nuevo mueble que he hecho de cartón. Si no lo habéis visto podéis ir a mi tiktok que lo tengo todo ahí. Os voy a responder algunas suposiciones de lo que pensáis de mí. Hice una encuesta en mi Instagram poniendo una cajita de preguntas de cosas que pensáis de mí. Muy random. ¿Cómo voy a responder a todo esto? ¡Maravilla! ¡Montón! Me sigue cargando. Son un montón de cosas, no sé qué responder. Y que es para hacer las próximas cajitas de Capria para un sorteo de las próximas firmas las voy a guardar en el cajón más grande, que es este de aquí. Y de mientras voy a intentar hacer dos cosas a la vez. Mira, ahora tú curioso que aquí nadie me lo pone y no sé hacer dos cosas a la vez, ¿vale? Uno, pienso que es una persona que le gusta mucho ir de compras. Sí, me encanta ir de compras. A su... A su... A su puesto. A su puesto bien. Me fascina. Yo todos los sábados voy de compras. Y si no voy de compras, lo pido por entender. O sea que... Pienso que no tienes ni idea de lo que quieres en un futuro. Pues mira, tienes que tener una cámara en mi casa. Pero tienes que estar espiando porque es que es cierto. Yo pensaba que lo tenía todo claro. Y luego me entró una crisis y me puse a llorar. Y dije, no sé, no lo tengo nada claro. Y lo peor es que me quedé hasta mayo para decidirme. El martes, una reunión con mi profesora y me va a estar informando un poco de las universidades que hay. Porque yo tenía súper claro que quería estudiar en España. Luego vinieron unas universidades a mi colegio para que las conozcamos. Y vino una de arte que yo dije, madre mía, está en Londres, en el norte de Londres. Y me llama mucho la atención. Así que, no lo sé, no sé qué voy a hacer. Pienso que tus plantas no sobreviven. Exactamente, no sobreviven. O sea, me he comprado un cactus y una planta de agua precisamente para no tener ni que regar una ni que regar la otra. ¿Qué odias las chuches mexicanas? Bueno, a ver, yo en el 2017 he ido a mi YouTube con Labara probando chuches mexicanas y la mayoría no me gustaron. Pero oye, no sé, a lo mejor las pruebo otra vez y mi paladar ha cambiado. No creo, pero oye. Pienso que te comen las uñas. Para nada, para nada. Mira que tengo yo adicciones, no adicciones, sino como, no, ¿cómo se dice estas cosas? Que tengo manías. Mira que tengo manías, pero comerme las uñas, nunca me las he comido, ¿vale? Pienso que no eres una persona tan fría. O sea, ¿cómo? O sea, que soy fría, pero no lo soy tanto, ¿no? No soy fría, es que soy reservada. Al principio sí que me cuesta te tengo que conocer y eso para ya abrirme más, pero no soy fría, para nada. Realmente soy bastante social, aunque no lo parezca, ¿eh? Pero todo lo de Capria ya está aquí metidito. Que eres desordenada. Pues sí, ahora mismo estoy haciendo esto por obligación, porque yo no lo estoy disfrutando. Hay gente que dice, ay, ordenar, ordenar. Yo ahora mismo estoy sufriendo. No me gusta, no me gusta. Es que ni siquiera sé cómo ser ordenada. No, no lo sé. Que tienes cosas muy randoms en el teléfono. Pero randoms, tengo mil aplicaciones. Tengo que borrar un montón de cosas que necesito. En este cajón, parece que no, pero tengo muchas cosas de scrapbooking. Y como es bastante amplio, voy a guardar esta cajita. Que mira, aquí tengo todos mis washi tapes. Que soy una maniática de los washi tapes. O sea, yo veo esto y necesito más. Necesito comprar más, tengo pocos. Que luego ni los utilizo todos. Me encanta tenerlos ahí de coleccionista. Eres una persona muy presumida. A ratos soy presumida y a ratos no. Es que depende mucho en el estado de alguien en el que me encuentre y con las personas que yo esté rodeada. Pienso que eres una persona súper cariñosa. O sea, sí soy cariñosa. Pero me pasa algo súper extraño. Y es que cuando yo estoy mal, cuando estoy llorando, cuando estoy enfadada, no me gusta que me den cariño. Necesito estar sola. En ese momento es que necesito estar sola. Yo necesito estar sola. Mi gato. Pero cuando estoy feliz, soy súper cariñosa. Madre mía, esto no sé cómo me va a caber aquí dentro. Voy a tener que sacar esto. ¿Veis que os he dicho que no sé ordenar? No sé cómo se ponen estas cosas. Esto aquí, porque si no... Mi cuaderno de brujería. Ese es que era cooking de brujas. No os perdáis que ahora en octubre voy a estar haciendo un montón de cosas de Halloween, que yo creo que es una de mis temporadas favoritas. O sea, me encanta Halloween. Y voy a hacer un montón de vídeos así. ¿Te encanta dormir? No, no es que me encante dormir. Es que lo necesito. Pero muchas horas. Pienso que eres tímida. Una pequeña sí que de verdad que era muy tímida. Muchísimo. O sea, no podía ni mirarte a la cara. Ahora soy tímida. Intento resolverla tímida. Intento como que esconderla dentro de mí o ignorarla por unos segundos. Soy sincera, me pega que fueras bisexual. Que no tiene nada de malo, ¿eh? A ver, ya sé que no tiene nada de malo. No sé por qué. Pensarías que me lo tomaría como algo malo. Pero soy 100% hetero, ¿eh? Pero bueno, vale. Que no serías capaz de tener una relación de distancia si no te hubieran dicho de pequeña. Pero has tenido una y es lo mejor que has podido conocer. Evidentemente, si a mí me hubieran dicho de pequeña, yo no me lo hubiera creído. Me hubiera reído. ¿Pero qué es lo mejor que he podido conocer? No. O sea, lo mejor que me ha podido pasar sí es conocer a Gonzalo, pero no tener una relación de distancia. Puede que yo haya romantizado un poco el hecho de una relación de distancia en mi TikTok. No se va a mentir. Si hubiera que pasar por una otra vez, no sé, me lo pensaría. Que ha sido muy duro. Entonces, no ha sido lo mejor que me ha podido pasar. La distancia, no. Que eches de menos tener el pelo largo. Te puedo asegurar que no. No lo echo de menos. No, 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 no. De hecho, estoy muy agradecida de que me lo haya cortado. Sobre todo porque tiene el pelo largo, pero tiene como recitos, tiene ondas. Pero yo tenía el pelo totalmente liso, muy largo. Y cuando me lo andaba por la mañana parecía un demonio. No me gustaba. Me veo mejor ahora. O sea, a lo mejor en el futuro vuelvo al pelo largo, pero de momento no. Mira, esto está súper chulo. Nunca lo he enseñado. Son, espera, son como pegatinitas así en pequeñitas, ¿vale? Y mira, hay diferentes paisajes, chuches, pero está todo en azul, ¿vale? Una sirena, un agua, lo que sea, ¿vale? Y pues está en roja, está en morada, rosa, amarilla y verde, ¿vale? Y tú arrancas la que tú quieres para hacer scrapbooking. Esto para la gente que hace scrapbooking se lo recomiendo muchísimo. Está súper guay. Esto, esto es otro nivel de guay. Me encanta. Son pegatinitas de luna. Pero no todas las lunas son iguales. Hay lunas diferentes. Que eres la más alegre del grupo de amigos. No sé si soy la más alegre. Es que también yo me junto con personas que se parecen mucho a mí de personalidad. Supongo que todos mis amigos son más o menos así como yo. Pero te puedo asegurar que la más dramática sí soy. Pero en mi grupo de amigos y en cualquier grupo. Soy la más dramática. ¿Odias comer comida que no conoces? Bueno, esto ya es muy fuerte. Tú tienes una cámara en mi casa, ¿no? O sea, literalmente soy yo. Solo como potaje. A mi familia no le gusta cocinar potaje en verano, ¿vale? Yo estoy muy mal porque no le gusta hacer potaje en verano. Y soy el único que come potaje. Da igual la época del año. Me encantan las lentejas, el puchero y es lo único que como. A lo mejor puedo comer algo de tenedor y eso. Pero en un restaurante soy muy picky. No sé cómo soy en español, pero especialita con la comida. Mira, vale, esto son ceras para hacer sellos. Me encanta. Y tengo muchos sellos para los fans de Harry Potter. Mira, os lo voy a enseñar. Bueno, mira, todos estos son de Harry Potter. Son de los equipos. Este es de Slytherin, creo. Pero este está al revés. Porque, claro, como es un sello tiene que ir al revés. Este es de Riffenroar. No sé, no sé con dónde es. Pero sí, son de Harry Potter. Y esto funciona de una manera muy chula. Se pone, ¿vale? En una cucharita. No sé quién, mira. Os lo voy a enseñar todo el material porque es que lo tengo aquí. Esta es la cucharita que me viene, ¿vale? Entonces tú aquí pones la cera que os he enseñado antes. Aquí abajo hay una vela. Enciende la vela. Pones aquí la cucharita. Con la cera se va derritiendo. Luego lo pones así, lo vuelcas en el papel. Y con el sillito haces... Aquí está guay. Bueno, bueno, esto lo voy a dejar aquí porque me gusta aquí que se vea. Yo creo que eres una persona muy creativa, divertida y que le da igual que la gente te diga algo. No es verdad. Sí que es verdad que yo no soy una persona que le gusta ver mis sentimientos. ¿Y por qué? Porque yo ni me abro con mi familia y mis amigos. O sea, yo soy una persona que no se abre ni con su círculo de alrededor, ni con su familiar y amigos. Imagínate las redes sociales. Tengo ansiedad, tengo estrés y nunca lo demuestro. No me gusta demostrarlo. Y sobre todo soy una persona muy, muy insegura. Imagínate en TikTok el hate que me cae. Entonces yo lo paso muy mal, de verdad que lo paso mal. Y he estado en mucha etapa que digo, quiero dejar TikTok. Pero nunca lo demuestro. Si no me lo ha caído todo, que sí que me importa que la gente me digan cosas. Pero nunca lo demuestro. ¿Eres una persona muy llorona? Sí, lloro bastante. Pero es que yo tengo todos mis sentidos a flor de piel. O sea, lloro muchísimo. Me río muchísimo. Me enfado muchísimo. Grito muchísimo. Soy muy exagerada para todo. No para llorar, sino para todas las emociones. Por eso soy muy grande. Me he quedado en este cajón. Y ahora vamos con este. Voy a poner todo lo que son pistolas de silicona, cuerdas. O sea, todo lo feo. ¿Vale? Entonces me lo ponen aquí. Que a primera vista te enamoraste de Gonzalo. Bueno, a primera vista Gonzalo me gustó. Tenía una voz maravillosa. Tenía un habla a ver a argentino. ¿Sabes? Pero no sea boludo. Che, no me joda. Cállese la boca. Claro. Eso fue así como un... Que me dejó loca. ¿Vale? Enamorarme como tal, no. Y te voy a explicar por qué. Mi cabeza trabaja muy rápido. Las posibilidades que tengo con esa persona. Este vive súper lejos. No va a funcionar. Y además tenía cara, como ligado también, tenía cara de que tenía muchas novias. Entonces claro, yo dije... No. Pero no duró. Porque al segundo día ya estaba ahí sí como una tonta esperando su mensaje. Yo decía que no me gustaba. Laura me decía, tía, ¿te gusta? Y digo, no, no me gusta. Y digo, ay, mira, me ha escrito. Estaba ya loca. Entonces claro, me enamoró rápido. Pienso que tus padres son muy permisivos contigo. Bueno, sí, sí que lo son. De hecho, sí que lo son. Pero porque confían en mí. Entonces también son así por eso. Eh, no olvidemos que esto es de cartón, ¿vale? Que a mí se me olvida. Está muy bien hecho, pero es de cartón. Y el peso que lo estoy metiendo no es normal. No sé ni cómo aguantar. Ya lo veo un poco más echado por delante. No todo puede ser estética en la vida. Que te enfadas con mucha felicidad. Facilidad. Pero aquí he puesto felicidad. Y yo como que me había enfado con felicidad. Si me enfado, me enfado. Tengo poca paciencia, que es diferente. Y cuando tengo poca paciencia y me estreso, de ahí a raíz me enfado. Pero no me enfado con la gente. Me enfado con la situación y con las cosas. Cuando algo no me sale bien. Conmigo misma, básicamente. Con la gente, me enfado. Y eso que eres una haravana. Vale, para los que no sabéis lo que es haravana, es una persona que rehúye del trabajo. Yo lo rehúyo. A lo mejor rehúyo de lo que no me gusta, hacer deporte. Porque no me apasiona. Pero por ejemplo, escribir me apasiona. Es difícil. Es muy difícil. Pero ahí estoy yo. Escribiendo mis libros en verano. Que no me apetece. Me apetece de quedar con mi amiga. Pero estoy escribiendo. Porque para lograr algo en la vida, pues a veces hay que sacrificarse un poco. Pues mira, ahora mismo estoy grabando para Youtube. Grado para mis redes sociales. Estudio al mismo tiempo. A veces tengo que irme a Madrid a rodar películas. Queda ahí en el salto colegio. Y todo al mismo tiempo que estudiar en Madrid mientras ruedo. Hago firmas. En los rodajes son 12 horas de rodajes. Y cuando llego al apartamento me tengo que poner a estudiar. Porque si no, pues saco malas notas. Yo no creo que sea una persona de hará gana, la verdad. Tengo mucho trabajo y mucha responsabilidad por detrás. Pero sí que es verdad que soy una persona que no soy hiperactiva. Soy de lo contrario. Soy muy lenta. Y tengo que hacer las cosas como a cámara lenta. Y como hay persona hiperactiva, pues hay persona de todo lo contrario. Por ejemplo, mi hermana es súper hiperactiva. No nos parece muy bien eso. Y soy una persona que necesita su tiempo. ¡Levantarse tarde! Que pocas veces me levanto tarde. Porque mira, madrugo todo el día para ir al colegio. Y levantarme tarde por los sábados. Pienso las cosas antes de hacerla mil veces porque soy así. Soy pifi. ¿Qué se lo va a hacer? Pero no soy una persona de hará gana, la verdad. Pienso que se te mete algo entre ceja y ceja y no paras hasta conseguirlo. Sí. Soy una persona que cuando se le mete algo aquí no se rinde nunca. Pero sí que es verdad que por el camino me deprimo mucho si las cosas no me salen a la primera. Mi lucho tiene que ser rápido. No lo estoy consiguiendo. Y eso pasa en todo. Hasta en lo más básico de, por ejemplo, no me sé abrochar un botón de una camisa. No puedo, o sea, tengo que hacerlo todo rápido. Y me pasa también con los libros, con todo. Tengo que terminar un proyecto rápido. No sé, me gusta ver las cosas ya y ya. Supongo que soy una persona que lucha por lo que quiere, ¿no? Al fin y al cabo como todos, supongo, ¿no? Yo siempre quise ser actriz y escritora. Hoy en día lo soy. Y me gustaría seguir cumpliendo cosas. Me encantaría poder llegar a ser guionista a ver qué pasa en el futuro. Esto de aquí, las minifilms para la cámara de Insta y la impresora de Insta. Así me ha quedado. Y bueno, ya antes de terminar el vídeo, voy a decir la última suposición que me ha hecho mucha gracia. Eres de derecha. Bueno, no lo voy a decir. Nunca, no creo que nunca lo diga, la verdad, mi orientación política. Porque es una cosa bastante privada. Si lo dices ya la gente, te empieza a ver diferente. Porque hay tantas opiniones y tantos diferentes puntos de vista que te atacan y ya eres diferente para ellos. Me encanta la política. Es una cosa que me encanta. Y me encanta hablar de política con mis amigos y mi familia. Pero fuera de ese círculo, no. Una curiosidad que me causa es, ¿qué parezco? ¿Parezco de izquierda? ¿Parezco de derecha? ¿O parezco de centro? Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y no os olvidéis que en los próximos vídeos voy a empezar ya con temas de Halloween. Así que si os gusta el Halloween, no os lo perdáis. Y así, con este vídeo, me habéis conocido un poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!